La situación se salió de control. Los internos se amotinaron en el techo del penal del distrito de Pixi, quemaron colchones y desde allí lanzaron piedras a los agentes del instituto penitenciario. La angustia se apoderó de los familiares de los reclusos, quienes intentaron llegar hasta el centro carcelario, pero fueron impedidos por un contingente policial. Finalmente, personal del INPE logró tomar el control del penal. 20 internos resultaron heridos tras recibir impactos de bala de goma y 25 agentes terminaron con heridas producto del impacto de las piedras. Todos fueron atendidos en el tópico del recinto carcelario. Según el jefe del INPE, la reyerta se inició por la pelea entre dos reos en horas de la madrugada. Se habría rociado un poco de terrocal y se generó, digamos, el fuego. Y como estaban en una celda, estos 14 internos, digamos, se han visto comprometidos porque el fuego alcanzó a los colchones. Lamentablemente, de los 14 internos que fueron trasladados de emergencia al hospital Las Mercedes de Chiclayo, dos de ellos murieron debido a las graves quemaduras en el cuerpo. Las víctimas fueron identificadas como Frandiego Sánchez Cancho y Jaime Gil Contreras, quienes pertenecían al pabellón B de Reos Comunes. En tanto, otros dos internos se encuentran con pronóstico reservado. Representantes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo investigan las responsabilidades tras el descontrol que se vivió en el penal.